Cuando se recupera, se recupera siempre para atrás Acá no se vuelve a lanzar la vuelta Bueno, acá tenemos... El equipo tiene 330 Figura en la chapa Acá abajo dice ahí ¿Cuánto acá dice que trae? Cuidado que en la negra puede entrar a la bomba 330 Acá está la balanza en cero Teóricamente Faltaría el cable que le metió, ¿no? Si No se aguanta 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 Te indica el manómetro ¿Cómo? Si yo abrí acá, ¿te indica el manómetro? ¿El manómetro? ¿El bajo? ¿El bajo, sí? ¿Te lo indicaste? Sí ¿Qué es el de acá? Alta El manómetro se vio ¿Y el lado de alta te indica en algún lugar? Acá Sí Es muy puro presión en el de alta en el manifold Sí Es muy puro presión en el de alta en el manifold Ahí está Ahí está Ahí está Pero esto acá Está conectado directo, ¿no? La roja ¿No? Está conectado directo al equipo Ah, la roja esta, mirá La roja esta La roja esta Sí, está directa del equipo Por acá Está abierto Ahí está abierto, ¿no? O sea, la manguera de alta en el manifold Está bien, está todo bien Está bien, está bien Sí, está bien, está bien Sí, bueno, acá Empezó a funcionar lo que era el ventilador ¿Está? Ya estaría en condiciones de funcionar Tienen que ver acá, entonces Tienen que ver en la colección Si está en la colección O en la auto de limpieza ¿Está? Teóricamente acá ya estaría todo Hay un poco de presión El manifold ahí, el azul ¿Cheque? Sí, está ¿Aquí hay que ponerla en recovery esto? Acá, ciertamente Hay que ponerla en recuperado Esto acá es para que inicie la... ¿Y aquel lado? El de otro que hice onda, aquel lado Esto es en recuperación ¿Está bien? Está Y esto acá es encendido y apagado ¿Lo ven todo? ¿Lo ven todo? Sí El rojo y el azul ahí está Esta función acá, recuperación o limpieza Recuperación o limpieza ¿Cómo? Recuperación o limpieza Esto es lo que vamos a hacer acá Esto tiene una doble función Recuperación y limpieza Lo que vamos a hacer ahora es recuperación Una vez que recuperemos Vamos a cerrar todo Después vamos a hacer vacío Vamos a volver a cargar Y esto va a quedar... Va a quedar acá Lo que quede recuperado acá Lo voy a meter acá en el equipo Pero esto ya después que... Que llevan un tiempo... Costas el tiempo para... Para abranciarse ¿Está? Este es el lugar donde va a empezar a funcionar la máquina Sí... Empieza a comenzar ahí Ahí está tomando vapor Sí No, no... A lo mejor... Esto va a tener la presión Vuelan a ver además que... Tiene que bajarlo... Tiene que bajarlo... Tiene que bajarlo... Y acá la balanza... Automáticamente... La balanza... Está ajustando el peso De la medida está transcriendo... ¿Qué? ¿Tú bien el piso a la granja? 46 gramos, yo subí 46 gramos ¿Y ahora sigue subiendo? No, ahora sigue estábola ¿Qué pasa que al mover el piso se mueve la granja? Al llegar a la granja Lo que tiene el ganda en este momento Se ha pinchado bien el rumbo Hay una fuerte el hique El hique viene el hique para acá El hique viene el hique para acá Ahí está el hique levanto ahí Uy, falta rato Tengo cantidad de hique ¿Cuánto tiempo va a tardar si estaba lleno el... El aire? ¿Estaba lleno el aire? ¿Eh? ¿No? Llegó un rato más Cuando estabiliste la punción acá Y de dónde se sacaba la carga del hique La carga del hique La carga del hique grande La carga del hique grande ¿Cómo es la cantidad? ¿De la carga? Ah, que lleva, que lleva de la placa Pero la que tenía por lo menos me sabe más ¿Qué más llegó cuando tenía? No, 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 no No, la presión que decía que tenía era... No, no. No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no 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 Ah, de verdad Se tendría que indicar ahí la luz Si se ve la luz operando líquido Tiene que entrar a Tiene que hacer un ruido Por qué no lo hace ahora Supuestamente está conectado Bueno, si se ha pinchado bien acá Esto estaba cerrado No, no, no No, no, no Ahí salió Por ahí salió un gacho y Salud a los caprichos también No, no, no ¿Prendemos nomás la bomba? ¿Está abierto ahí el monómetro? No, la prendo nomás Sí, está Está hasta la cabeza Acá se me pareciera Bueno, ya se la tiró a todas Bañuelas y todo No, 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 no Gracias.